El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el miércoles en la Casa Blanca con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ambos líderes anunciaron un acuerdo para desactivar el conflicto comercial entre Washington y Bruselas, que se tradujo en aranceles recíprocos. Nos reunimos aquí en la Casa Blanca para lanzar una nueva fase en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, de fuertes relaciones comerciales en las que ambos ganaremos, de trabajar juntos por la seguridad global y la prosperidad, y de trabajar juntos contra el terrorismo. Tenía una intención y era llegar hoy a un acuerdo. Y hoy llegamos a un acuerdo. Trump afirmó que ambas partes quieren llegar a instaurar tarifa cero en el comercio bilateral, salvo en automóviles. El mandatario estadounidense dijo que el bloque europeo aumentará inmediatamente sus compras de soja y prometió revisar los aranceles que le impuso al acero y el aluminio importados de Europa.